Ya había sucedido, el auto estaba pata para arriba, se ve que había llevado parte del árbol por delante y había una señora y un muchacho ahí en el suelo estirado, no se movía. Y había otro señor en la calle estirado, también no se movía. Ya había una ambulancia y la policía cuando yo vine. Y después quedaba uno adentro. Llovidó en la vedera, uno en la calle y el que estaba adentro, el que estaba adentro gritaba con pobrecitos bien. ¿Se sabe cómo fue el accidente? No, no sé. Yo sé, según ahí comentaban los agentes que estaban haciendo también algo de sí, decían que venía allá, que parece que quisieron pasar, venía un ónibus. Y vendrían, no sé si ligero, pero lo quisieron desviar al ónibus. Y se ve que se encontró con otro auto adelante y que hizo frenar, no sé si se le habrá ido el volante. Y después rozó el árbol ese que está ahí y se lo tiró para arriba, se ve que dio dos vueltas y quedó pata para arriba. Pero después yo de acá vi, uno de los dos que estaban ahí se sentó. Así que después vino otra ambulancia y los llevaron. ¿Qué gente de qué edad aproximadamente? ¿Eh? ¿Eran jóvenes? Y una edad mediana tendrían 40, 50, entre todos. No eran pibes. ¿Qué edad no fue esto aproximadamente? No sé, yo llegué a las 7 menos 10 y ya estaba la policía y una ambulancia. Viste, y ya estaban dos ahí afuera y el otro en la calle. El único que estaba adentro, así que calculo 20 minutos, media hora antes sería. El hermano de mi papá, que vinimos con la chata, dice que se cruzó descarril con todo. Y sabés que vino, no sé, si vino, qué sé yo, apurado, fuerte, y le pegó la columna y otra cosa que estaba ahí, otro palo que estaba ahí. ¿Cuántas personas iban dentro del vehículo? 3 o 4 personas habrá venido ahí arriba. Mirá cómo quedó ese auto. ¿Sabés si participó otro vehículo? No, eso no.